Buenos días, son las seis y cuarenta de la mañana. Hemos llegado a Hyphon, que es el punto que está al otro lado del mar para ir a Katwa, que es una isla, entonces llegamos aquí esperando un ratillo, esperando a que salga este autobús de aquí a las 7 y nos llevan para coger una pequeña lancha con la que vamos a cruzar a la isla y donde seguramente me voy a marear. Pero bueno, hemos tenido un larguísimo recorrido de 12 horas o un poco más incluso, desde Hassan hasta aquí. Los autobuses estaban bien porque ya habéis visto que tenían camas y estábamos tumbados prácticamente, pero ha sido una paliza. Nada más empezar, bueno, ha empezado a parar por todos lados, a coger a gente, entonces no arrancamos del todo nunca. Y cuando ya ha arrancado se ha pinchado una rueda y se ha puesto ahí a cambiar la rueda. Nos hemos puesto a comer a Hyphon a las 2 de la mañana. Bueno, una cosa muy extraña, pero ya queda poco para llegar. Por cierto, para este recorrido de 12 horas y lo que nos cueste, que aún nos falta, pagamos 13 euros por persona. Y lo que pasa es que reservamos el ticket en el hostal donde estábamos haciendo el walkaway. No nos dio el señor ni un papel, un ticket ni nada, pero bueno, aquí la gente sabe que los guiris hemos pagado el precio completo desde Hassan hasta nuestro siguiente hostal. Todo junto, entonces ni nos piden el ticket ni nada. Hemos llegado antes a como a una parada de una estación de autobuses, nos han hecho aquí, nos han metido en una especie de taxi, no hemos pagado, han hecho negocios el conductor del autobús con el conductor de taxi. Después el conductor de taxi le ha pagado al señor de este autobús que está aquí, al del barco. Bueno, no sé, no nos piden nada, no tenemos pruebas en ningún sitio de que hemos comprado el billete, pero parece que ellos confían. Hemos llegado a Katva, que es nuestro, era nuestro siguiente destino, y esta mañana hemos estado aprovechando para preguntar sobre los cruceros que hacen por aquí, porque hay muchas islas, tal, y ya hemos cogido uno para mañana y nada, vamos a dar una vuelta por la ciudad, aunque la ciudad en sí no tiene nada, yo creo que viven solo del turismo. Hay una calle principal que todos los sitios pues son de tours, de cruceros y trekking que ofrecen, restaurantes para guiris como nosotros, pero bueno, hago una playita habrá, así que vamos allá. Así se come la piña en Vietnam. No sabemos si se come así, pero como no tenemos cuchillo, pues así sabe a qué comer. Durante nuestro segundo día en Katva fuimos a realizar la actividad estrella por la que los turistas suelen venir a esta isla. Un crucero por las bahías de Ha Long y Lang Ha. Estos cruceros son muy populares en la isla y puedes encontrar decenas de centros que ofrecen distintas opciones. Puedes encontrar cruceros desde los 12 euros hasta más de los 40 euros, dependiendo del tipo de barco, si la comida está incluida o no, así como la bebida o las actividades que incluye el paquete. Bueno, aunque ya sabéis que lo más importante en estos casos es tener una buena capacidad de negociación y sacar un buen precio. El precio de nuestro crucero fue al final de 12 euros, después de hacer un pequeño chanchullo con unos franceses que conocimos allí mismo. Nuestras actividades consistían en visitar un pueblo frotante de pescadores, que era mucho más grande de lo que imaginábamos. Había restaurantes, bares, incluso tenían hasta un karaoke. Luego realizamos un recorrido en kayak por la zona más interior de las islas a las que no podían acceder en barco. Fue una actividad muy chula, muy interesante, por los lugares a los que accedimos, después de pasar un par de grutas, llegamos a una bahía donde no se escuchaba absolutamente nada. El guía nos informó que en esas bahías habían estado rodando la película de King Kong. Después de acabar la actividad del kayak, tuvimos una pequeña comida a bordo, donde nos pusieron una comida sencilla pero muy rica. Aunque el día no acompañaba mucho, porque estaba un poco nublado e incluso nos llovió un poco, nos fuimos a bañar a una isla desierta que había entre varios islotes. Fue una actividad muy graciosa. Al acabar, seguimos recorriendo la bahía de Long Ha, que es bastante menos turística que la de Ha Long, aunque sí que la vimos de fondo, ya que los barcos no pueden intercambiar de una bahía a otra. O, mejor dicho, necesitan de un permiso especial para hacerlo. Y para finalizar el día, también nos esperaba una visita a la isla de los monos, donde después de un pequeño trekking, pudimos disfrutar de unas maravillosas vistas. ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. Pues hoy hemos vuelto a alquilar una moto, como ves con este casco tan chulos y hoy nos vamos de cuevas si vamos a conocer el parque nacional de caza que es casi toda la isla y vamos a ver un par de pruebas y hoy hace un solazo impresionante tenemos que haber cogido el crucero pero bueno está bien de todas maneras contra el tiempo nos podemos hacer vamos allá esta cueva que hemos visitado era un hospital en la guerra no era vietnam del norte contra vietnam del sur en los que se vieron implicados estados unidos y la urs bueno a ver curioso es porque yo nunca había visto un hospital en dentro de una cueva pero nosotros esperábamos una cueva con forma de cueva y que habían aprovechado sí que por dentro habían construido por ladrillos entonces si esperáis una cueva cueva con sus estalactitas y cosas donde había heridos pues este no es el sitio pero bueno como sitio curioso vamos a ver la siguiente cueva un saludo Bueno, pues ya hemos salido del Parque Nacional, que es así un poco todo esto. Llegamos hasta por aquí arriba, que es el pico más alto de aquí de la isla, y con la misma entrada te dejan entrar a una cueva que está pues como a un kilómetro del Parque Nacional. Y bueno, vamos a ver la cueva. De momento no hay nadie, no hay guía, no hay indicaciones, no hay absolutamente nada. Hay unas escaleras. Estamos subiendo las insaves, si es por aquí. Aquí hay unas escaleras y aquí hay una pared. Así que en teoría suponemos que es por aquí. Vamos a seguir y a ver si encontramos una cueva un poco más cueva, cueva que lo que hemos encontrado antes. ¡Nos cuevesca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!